Muy importante. Una recomendación, ¿no es cierto? Muy importante. Acá nuestro maestro es Nelson. Pero claro que sí. ¿Recordás cuando en las elecciones metiste la dirección? Ah, sí, el final de la coda de la Quinta Sinfonía de Chacol. Increíble. Viste qué obra fantástica. Qué mejor momento de la cobertura del día. Viste qué final espectacular, triunfal. Tremendo, tremendo. Hermoso momento, hermoso momento. Bueno, entonces me recomiendas que... Te lo voy a recomendar dos. Les voy a recomendar dos. Una que está muy buena, que no la dijimos todavía en el programa. Mal hecho. Que es... No me llame ternera. Ajá. ¿Qué es? ¿Cómo? No me llame ternera. Atenti, atenti. Recién llego y escucho eso. Buenas tardes. Buenas tardes, Alega. De García Marte. Tomen nota. Es una entrevista que le hicieron a un líder de ETA que fue... Ah, sí la recomendamos. ¿La recomendamos? Sí, claro, sí. Qué memoria breve. Sí. La tuya. Muy buena. Soy Dory. Para que veamos Dory. Ese es el título. Ese es el título. Claro, porque a él le llamaban así. Entonces dice, no me llame ternera. Claro, era su alias y él dice que no quiere que lo llamen más así. Exactamente. Está muy buena. Y la otra que también está buena es Nadie, con el actor de Better Call Saul. Ah, me cabullo Nadie. Es tipo John Wick. Sí. Pero está buenísima. Muy buena. Nadie. Nadie. Y otra que sí recomendamos en el programa, es así me acuerdo, ¿ves? Es Acusado. Acusado. Le hago resumen cortito. Un señor va a ir a la casa de sus padres a cuidar para las fiestas, para las holidays, para Navidad. A cuidar la mascota de sus padres. Sí. Pero cuando sale de la estación de Londres, hay un atentado. Él llega a la casa de sus padres y todos, por su apariencia física, porque él es de origen musulmán, empiezan a decir que él fue el responsable y lo empiezan a atacar por redes sociales. Ah, mire, perfecto. Que fuiste vos, que es este, y lo empiezan a stalkear, a poner fotos de él, de su novia, de la familia. Es como una rocola de serie. Es tremendo. Maru, pone una ficha, decía un nombre y ella te dice. Bien, 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 bien. El señor Chávez sabe lo que es disfrutar. ¿Qué vemos hoy? Se le mira todo, qué dio mi ley, qué pasó. Bueno, entonces el maestro no está Top of the Hill, maestro. No, de hecho, mira, ya se estrenó ayer y no está en el top. Top of the Hill, por supuesto, sí. ¿En qué letra, en qué letra, de qué canción está esa expresión? No, no, porque yo la tengo, no Top of the Hill, you are the top in Anything Goes. Está en New York, New York también. Ah, mira vos. Ah, también. Ah, claro, sí, señor. Sapa, Montenegro, sí, señor. Digo que estuvimos escuchando a Frank Sinatra. Sí, totalmente. Que entró de nuevo en el ranking. Mira vos, qué bueno, qué bueno. Con un chicken balls. Perfecto, igualmente la voy a ver al maestro, pero no está en el Perú. Mirenla, maestro, no está mal. Yo la voy a ver porque a mí me atrae mucho a la vida de Lonalder, además que yo lo conocí a él. Ah, sí, 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 una historia fenomenal. Pero bueno, en fin. ¿Lo conociste en persona? Sí, lo conocí a él. No, conté a él. No, no, pero lo conocí a él de un saludo después de, fui a ver un ensayo. Bueno, igual, sí. Ya en la época cuando, año 80... Top of the Hill, es correcto. Sí, sí, 86, año cuando yo vivía en Estados Unidos, había un ensayo. Pero, viste que se hizo y está grabada la, viste la grabación de West Side Story. Claro, Amor Sin Barreras. Bueno, hubo un ensayo con orquesta, sin Kirite Canagua, sin José Carreras. Y, sin nada, él ensayó las partes sinfónicas, de las danzas sinfónicas, y me invitaron. Entonces, al final, papá, papá, saludó atentamente. Muy bien, un personaje. Un personaje que sí. Me encantaba. Pero, por supuesto... Sí, pero es re lindo saludar a alguien así. Lo habían criticado. ¿Qué te parece? Le criticaron a Bradley Cooper, que es el director, y el productor es Martin Scorsese. Sí, sí, claro. Pero le criticaron la utilización de la prótesis de su nariz. Entonces, Hollywood está más sensible. Chicos, una película de dos horas. Quieren hablar de esas cosas, digamos, porque... Pero, al otro mundo... Yo igual, mañana arranco temprano con mi pobre angelito, uno y dos. Realmente, amor. Arranco, claro, arranco esa maratón. Mañana es... Navidad, Navidad. Pero, obvio. Mi pobre angelito, uno y dos. Soy ritualista yo. No, porque... Ritualista. La uno, la dos, no sé, te veo todas las navideñas. Kevin McCann. Pero viendo tantas cosas para hacer. Vos vas a ver, mi pobre angelito. Pero se mira, en Navidad se mira porque en Navidad... Cristina, yo me tiro en el sillón a ir acondicionado, película... Bueno, debo confesarlo. Soy el Grinch, chicas. Muy bueno. Yo estoy mirando una serie que es así, medio comedia. Odio, que no, una boca, nada de oxígeno. Odio la Navidad. La italiana. Se las recomiendo. No, odio el Natal. Amo a los italianos, olvidate. Es una comedia italiana que tiene todo lo de la familia italiana, las comilonas, que si está casada, que si no tiene novio, que si se divorcia, que... Ella es enfermera. Está buenís. Y te recomiendo porque... Es comedia. Es meteleta de la vida de cosas. Es linda, porque es romanticona y comedia, pero está bien. Hay una serie noruega, la primera, y después se hizo la italiana. Y la noruega está buenísima. ¿Que se llama Igual? Igualidad total, sí. Ah, la voy a buscar. Mira qué. Hacen remake de la remake de la... Pero a que la noruega es aburrida y la italiana no. ¿Sabés qué no? ¿Sabés qué no? Banco a la noruega. ¿Sabés qué no? Bueno, la voy a buscar. Búscala. En la misma plataforma. En la misma plataforma. ¿Se puede saber qué comen en la italiana? Uh, no, no. ¿Qué cocina? No me digan que cuando ven una película italiana no ven la comida. Yo veo la comida. Y las series italianas de mafia que los capos mafias comen todo atragantado, ¿viste? Y se meten el pan, la pasta, y toman... El estofado con los pedazos de carnes enormes. Bueno, en Goodfellas la cocina es un desastre. Y vieron la serie La Oferta donde ellos recrean que en un momento Coppola lo ve cocinando a Mario Puzo. Y dicen, no, 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 tenemos que hacer una escena con esto. Están los dos cocinando y de ahí sale la escena de donde antes de ir a matar se reúnen a cocinar pasta. Ah, mira vos, no sabía que bueno. Pero acá tenemos que preguntarle a Nelson. No, además como dicen los italianos, viste, que pronuncian la S, fue la pasta. Porque nosotros pronunciamos la S aspirada. Nosotros decimos pasta. Ellos la pronuncian fuertemente y te produce sin la pasta, ¿no? Pasta. Acá le tenemos que preguntarle a Nelson porque obviamente si te preguntamos primero a vos, después Nelson la va a esquivar. Preguntémosle a Nelson qué cocina para Navidad. Nelson, ¿cómo se prepara? Mira, no voy a cocinar porque voy a lo de mi hermano Daniel que va a hacer un asado. Lo hace mi hermano con mi sobrino Daniel. Un asado intentado. Sí, sí, sí. Voy a llevar budín de pan. Voy a llevar budín de pan. Ah, va a llevar el budín de pan. Que no lo traigo acá. Ven, ven con pasas. No lo traigo acá porque es más difícil de comer, digamos. El budín de pan tiene que ser... La pasta flor de la garras en un pedacito. Claro. Pero tiene una opción para postres navideños. Me encanta el budín de pan. Me encanta el budín de pan. Claro, pero para traerlo acá hay que traerlo, hay que desmoldarlo con el caramelo que ya le ponés, que ya se te... Yo real, tenés que tener una cucharita totalmente. Es que Anamero lo hace usted también. Sí, lo hago yo, lo hago yo. Sí, sí. Vos preparás algo o le hace un budín de pan. ¿Vos creés en los marcianos? Ay, qué bueno, qué bueno. No, olvidate. Son buenas, decimos. No, olvidate. Yo, a ver, en casa el que cocina es Luis. ¿En serio? Y es un gran cocinero. Mirá vos, qué lindo. Mirá, la gran prueba es el risotto y el tipo hace unos risottos... Que es muy difícil de hacer, ¿eh? Es muy difícil de hacer. El punto del arroz. Eugenio, cocina y es muy creativo. Mirá vos, qué lindo. Pero es muy creativo. Cocina cosas... Se le ocurren, ¿viste? No lo creo, tenemos que comprobar. No. Es muy, muy talentoso. De hecho... Mirá Luis, ¿eh? Sí, es muy bueno. Es lo que había imaginado. Pero ponele, cuando digo creativo, el otro día, por ejemplo, me trae un par de tostadas que se veían raras. Había hecho, escuchá, escuchá lo que había hecho. Había hecho la tostada francesa. Ah, la French Toast. La amo, la French Toast. Que tiene, que tiene, que parece leche y huevo embebidos. Claro, claro. Y luego le pone un fueguito. Claro. Casi me muero. Riquísima. Era casi sexy. Guau. Era una cosa increíble. Era muy rico. Y le dije en un momento, sacame esto de acá porque me voy a comer todo. Todo, claro. No puedo parar. Y además... Tiene conocimientos porque la French Toast no es sencillo. Sí, sí, sí. Le encanta. No, además, Fato encanta. Le encanta cocinar. Eso es una cosa... Claro. Espectacular. Yo tengo la teoría, que me disculpen mis amigas mujeres, pero cuando el hombre sabe cocinar, cocina mejor que la mujer. Sí, definitivamente. No está pasando en mi casa. No estaría sucediendo. Pero bueno, tiene otras virtudes. Imagínate yo que no te cocino un omelette. Mira, mira, mira. Pero Nelson. No, además uno lo toma en la cocina como una cosa. Yo cuando cocino, por ejemplo, pongo ópera. No, 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 no. Olvida. Entonces, claro, te lo disfruto. Te lo disfruto. Entonces, cocino. Chicos. Una parte. Esto es otro level. No, para mí es un placer. Como vos dijiste, sexo. Digamos un placer, digo, hoy voy a cocinar. Me pongo perfecto. ¿Qué voy a escuchar? Sexo con ópera, ojo. Sexo con ópera también. Yo pongo el bombón asesino. Cuchini, esto, aquello, demás. Este que pongo. Hicieron acordar que me hice las compras. Totalmente. Y lo vas haciendo. ¿Cocinas algo para Navidad, Nacho? Claro, sin el tiempo. Ponemos un churi. Está viendo, pobre Angelito. ¿Qué vas a decir, Nadie, infeliz? Pero pará, ¿compraste la cosa de maní? No compré absolutamente nada. No fui a retirar la caja navideña al diario. No hice nada de lo que siempre hago, nada. Igual, yo compro el vino. La persona que vive en mi casa que no la fue a retirar, si no iba a ser la fecha que tenías que ir, obviamente no fue, las donaban. Hubo discusión. O sea, cinco días sin hablarle estuve. No tenemos caja navideña. Si me está escuchando alguien en la reacción y la quiere agarrar de mis compañeros. Por ejemplo, una cosa muy linda, pero que te lleva mucho tiempo, te lleva por lo menos seis horas para cocinar, son las medias lunas, las medias caseras. Pero claro, te lleva porque tenés que hacerla, dejarla enfriar, hacerla, dejarla enfriar. Es un trabajo. Y demás, y vos decís, no. Es arte. No hay ópera que aguante. No, no, tenés que tener una tarde muy tranquila. Yo una vez quise hacer el flan de mi tía Lolo. Y sí, con huevo, de huevo. Al tercer flan. No. ¿Y qué pasó? Pero no le dedicas, Cristina. This is not for me. Nah, dale, ponelo voluntad. Y encima, me quemé la mano con el caramelo. Casi me muero. Claro, claro. Una inútil. Sí. Una auténtica inútil. Claro, porque el caramelo te exige estar ahí hasta el momento. ¿Sabes lo que te duele el caramelo? Sí, claro. Y en cuanto se terminó, tenés que verterlo, porque si no se cristaliza. Se vertió en mi mano. Ahí es. Casi me muero. Es que empezaste con algo muy difícil. Es muy bueno. Bueno, desde ahí, que lo haga Tía Lolo. Tía Lolo, qué bueno. Que es el mejor club del mundo, pero no, no es lo mío. Viste que uno tiene talento por una cosa y no para otra. Sí, obvio. Sí, claro. Bueno, o sea que vos llegas con las manos vacías. ¿Qué hacemos con el comensal que llega y no trae nada? Pero tu mamá y tu papá cocinan bien. Ay, ay, ay. Trae una gaseosa. Mi papá. No, bueno, flaco, ¿y qué comes? Genio. Siempre te llevas. Pasan familias, no en la mía. Sí. Mi papá te hace la empanada tucumana. Uy, qué rico. Hace paella. Ahora algo también va a cocinar. Es buenísimo. Qué rico. Qué rico. Constituir realmente, ¿no? Aparte es un, la comida casera es comida emocional. Sí, claro. Porque te evoca, digamos, tiene la memoria emotiva. Totalmente. Vos, esas recetas que se pasan de la abuela, la hija, la nieta, tienen la memoria emotiva. Entonces vos estás comiendo algo que es un ritual histórico, es el ADN de tu familia. Es una cosa muy cierta. Yo cada vez que cocino me acuerdo de mi mamá, Elsa, ¿no? Cocinaba muy bien. Y que ella me decía, su mamá, mi abuela, Lola, ¿no? Es que ella quedó ciega, así que yo ya no la pude disfrutar. Pero entonces mi mamá cocinaba algo y me decía, yo le decía, qué rico. Mamá, no, no. Pero a mí no me sale como la abuela Lola. Mi mamá. ¿Cómo le salía la abuela Lola? ¿Qué toqué? Era un mito. Era un mítico. Así que les hice una gran verdad. Yo cuando cocino, la tengo muy presente. Mi mamá diciendo, Nelson, no pongas esto así, haces esto, allá, así, así, así. Y después nosotros teníamos de chicos algunas comidas que éramos todos partícipes. Mi abuela hacía un plato rarísimo que se llama gazpacho, pero no es el gazpacho, es la sopa fría que conocemos. Sino todos platos de las familias pobres inmigrantes, ¿no? Claro. Hacían unas tortillas redondas de masa, muy común, y todos teníamos que cortarlas en pedacitos. Ay, mira. Como pedacitos de pan, no eran migas, sino pedacitos, pedacitos. Entonces, toda la familia, en una mesa, todos los nietos, la abuela, nos poníamos a cortar los pedacitos, pedacitos. Cuando se hacía como una montaña de estos pedacitos de esta tortilla, ella hacía una salsa en una paila, como de la paella, y era un manjar. Y vos decías, pero que era una pasta. Y era una cosa rara, porque aparte estos pedacitos de pan se tuestaban en la paila, entonces quedaban como crocantitos y con la salsa. Y cuando teníamos todo hecho, lo habíamos hecho todos. Qué lindo. Y todos así, llenos de harina, nosotros chicos hacíamos eso. Qué lindo, qué lindo. Y eran las tradiciones españolas, ¿no? Sí, claro, claro. Que aparte, cuando hablas con las familias italianas o españolas, aparecen esas comidas, bueno, mi abuela hacía unos que eran los niños pobres. Ah, sí. Los niños pobres eran pedacitos de pan duro cortados en rodajas, que los embebía también en leche, luego se cocinaban, se freían y le hacía un caramelo, y era como, esos son unos primos del budín de pan. Sí, delicioso, claro, claro, delicioso. Y no se tiraba nada. Nada, nada. No se tiraba nada. Absolutamente. Se comía todo. No había pan duro que pasara de largo. Pero eso se perdió, ¿no? Sí, eso se perdió, sí. Eso sí. No sé. Sí. En algunos sí, otros no, pero, por ejemplo, a mí me duele mucho tirar. Yo compro, digamos, yo vivo solo, por lo tanto sí que compro muy poca comida, y siempre trato de reciclarla, ¿sabes? Efectivamente. Sí, sí, sí. Sí, a mí tirar la comida es una cosa que... Y da pena. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero hoy sí se tira comida, vos lo ves. Sí. A veces lo ves, ¿sabes cuándo? Cuando ves al que va revolviendo la basura y encuentra comida de una manera significativa. Bueno, qué lindo lo de estas cosas. Es lindo. Sí, no de la gente que busca comida, sino de estas cosas de recuperar la Navidad, ¿no? Sí, no, no, sí, no, no. Realmente, sí. Bueno, en mi familia italiana, obviamente, de los dos lados, se hacían todos del sur. La Choyosa, que es de Calabria. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué cri cri! Menos mal que yo me llevo bien. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, y la otra parte, napolitana. Ah, bueno, tenemos hasta la mano. Y lo tanto tenemos hortelli. ¿Y vos de dónde? Ah, ya soy un careta. ¿De qué parte? Del lago de Icomo. ¡Oh, oh, oh, oh! No, tómate, ya. No, 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 no. Eso no es italiana. O sea, él viene a ser un descendiente de George Clooney. Totalmente. Totalmente. Bueno, en una familia que venía de la guerra, y de como vos contás, Cristina. Del hambre. Del hambre, de no tirar ni una miga, de tratar de buscar lo que hubiera para comer, se preparaba los cipoli. ¡Ay, qué son! Eso lo hacía mi abuela, es una receta, mis primas, algunas supieron tomar la receta, yo soy muy inútil en la cocina también, así que nunca me queda bien. Es como una masa de pizza que tiene dentro una anchoa, porque no había plata para poner otra cosa, y como la yoyosa es un pueblo pesquero, iban, pescaban, y no era anchoa, era el pescado que había, pero es como un calzone o como una... ¡Ah, la enroscan a la pasta! Enroscás la anchoa o el peche que encuentres y lo tirás a freír. Y eso es un majar. Los restos de la masa que quedan, porque siempre queda en la sartén cuando freís, los restos de la masa no se tiran. Mirá, claro. Se guardan, se ponen en un táper o en un tachito con miel y se convierte en dulce. Entonces comes el cipoli y la bolita con miel y con el pan dulce. ¡Qué lindo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué espectacular! No, nunca había escuchado esto. No, yo tampoco, yo tampoco. No, qué bueno, ¿eh? Es más... ¿Y el lago de Cuomo qué...? Claro, hay caviar. Al lado de Cuomo... ¡Gan el Hilton! ¡Caviar! ¡Caviar! Estamos a otro nivel. Estamos en otro nivel. Papá Noel en un spa. Claro. Inventamos el sushi, por supuesto. No me hagas reír. Sushi sale de ahí, por supuesto. Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Nosotros somos mezcla de valencianos con andaluces. ¡Uf! Valencianos y andaluces. Fuerte. Yo me reconozco más andaluza que valenciana. Los valencianos son más rubios. Sí. De andaluznos, más borruchos y fuerte carácter. Así que... La España tradicional. Sí. Del tablao. Para bailar, sí, es muy divertido. Sí, los andaluces son de un carácter, son todos los españoles, pero los andaluces... Yo soy la excepción. ¿Ah, sí? No. No parece, afortunadamente, ¿no? Gente de carácter firme. Qué gracioso. Realmente, ¿eh? Qué interesante. Como decía Alberto, venimos de los barcos. De los barcos, sí, sí. Me muero. Hasta ahí lo dijo bien. Sí, después todo lo otro, digamos. ¿Cómo era, expresidente, su frase? Si me pierdo, yo me encuentro. Claro, claro. Si me caigo, me levanto. Claro. Lo importante en esta vida es irse siempre enfiestando. No, no, talúce. La reversionó. Talúce. Claro, va cambiando según la circunstancia de la vida. No, recordábamos... ¿Y reversionó la de que venimos de los barcos también? ¿Ya tiene una nueva versión de esa o no? Los brasileros vienen de la selva, los mexicanos de los indios, y nosotros venimos de los barcos. Claro. E Insaurralde viene del yate, va entrando. Ah, claro. Está remisada. Se fue a España. Se fue a España, presidente. ¡Feliz Navidad! Pero dijo que va a volver prontamente para seguir militando, madrita. Pero es un unipartido. Es un unipersonal su partido, porque están dos peleados ustedes. Felices fiestas, ¿eh? Con alegría. Me contaron que el presidente, presidente de ustedes, corríjame si me equivoco, pero me contaron que les dijo a algún grupito muy chiquitito, ya me van a extrañar. ¿Es cierto que anda con la moral tan arriba? Sí, sí, sí. Me van a extrañar, sobre todo, la cantidad de contenido que generaba para las redes. Imagínese. ¿Y no se le ocurrió tener personalidad antes? Claro, claro. No, yo lo que pasa, las personalidades las voy cambiando. Ah, claro, claro. Es voluble. Cuando iba al fuego limpio con Nelson era anticristinista. Claro, criticaba, exactamente. Después me volví cristinista sumiso. Después cristinista levemente rebelde. Levemente rebelde. Voy votando. Antimileísta. Ahora estoy en una etapa que... Está bien, ¿dónde cae? ¿Dónde vos? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? Se está redescubriendo. ¿Dónde estaré? Claro, digamos que usted... Volvió al Instagram. Volvió al Instagram, presidente. Inauguró el sadocristinismo y ahora el post-cristinismo. Sí, perfecto, muy bueno. Volvió al Instagram. Me mandan muchos mensajitos. Muchos solicitudes. María, acá, me manda saludos. Eli, también. Hola, bebé. No. Pero todos los nombres de chicas jóvenes. Alicia, ahí metió más 50. Marina, también. Marina, mira. Acá, también. Hola, dice, soy Maya. Mi mamá cumpleaños hoy. Siempre te escucha y te sigue. Mandar un saludo. Sole. Sole. Sole, mire qué familia. Sole, cumpleaños. Un beso, Sole. Un beso, Sole. Qué bárbaro. Un beso grande a Sole. Qué lindo. Mirá, mirá, un beso. Siempre está atento. Siempre está atento al presidente. Qué cariñoso. Sí, sí. Pero no quede expuesto tanto. No tirotee, no tirotee. Claro. Pero es que yo ahora soy un expresidente que quiere dar conferencias y quiere todo el tiempo contar lo que vivió. Claro, mami. Pero, ¿quién lo va a contratar? Guarda el respeto a Fabiola. O sea, quiere contar el fracaso que vivió. Claro, ¿qué va a contar ahí? ¿Qué, qué, qué? Quiero contar que fracasé por culpa de una deuda, de una pandemia, de una guerra y de una sequía. De una sequía. Y le faltó Macri, le faltó Macri, Cristina, le faltó Macri. Claro. La pandemia macrista, la pandemia. De una deuda, yo dije de una deuda, de una guerra, de una pandemia. Está repitiendo, bueno, Pablo. Y no sé qué, ya, ya, no sabe. Y no querrá contar por ahí las violaciones, por ejemplo, de las normas en pandemia. Noche de amor. Doscientos decretos, usted. El espíritu de la Navidad. Totalmente, totalmente. ¿Y cantará algún villancico el presidente Milley? A ver, le preguntamos, ¿eh? ¿El presidente Milley tiene alguna canción navideña? ¿Le gusta la Navidad a usted? Claro, claro. No hay plata, no hay melodías, no hay nada. Claro, no hay nada. ¿Escucharon la cumbia del no hay plata? Sí, sí, está muy guada. La cumbia del no hay plata, ahora la pongo. Está buenísima, está buenísima. Escúchela, es imperdible. A ver, es un hit, ¿eh? Y no por ello menos importante, para hacer gradualismo, es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, no hay plata. Hay plata. No hay plata. No hay plata. Está muy bueno. Pero, Javier, ¿no le compró a Fátima un regalito ahora para Navidad? Claro, claro, claro. Algo, una atención. Digamos, o sea, estamos en un momento muy difícil, Alejandra. Claro. No podemos gastar el regalo. María Eugenia estaba preguntando, sí. Es Maru, es Maru, la que pregunta, pero yo... Ah, perdón, perdón, no escuché bien. Pero, presidente, yo estoy de acuerdo con Maru. ¿Usted tendría que comprarle algo a su panel? Sí, sí. Un pañuelito. Lo que pasa es que... María Eugenia, bueno, es el nombre también de Fátima, o sea, digamos, es el regalito. Por eso... El nombre se desconcentró. Bueno, Javier, hola, ¿qué tal? Rápidamente. Me confundí por eso, me confundí por eso. Pero a ella yo le regalo mi amor todos los días. Qué mal. No, 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 medio sanata, no hay que ser medio rato. Escúchame, no le voy a... Con eso, con eso, suficiente. No. Volvió. No se enoje. Hace rato que no estaba así loco. Y un huesito para sus hijitos de cuatro patas. Claro, eso sí, claro. Para Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, digamos, o sea, se van a tener que conformar con lo que sobró de alimento balanceado de Dilan. Ah, miren, miren. Ah, le quedó, le quedó. La herencia. Claro, claro. Le quedó allá las piedritas de alimento. Y presidente, a su hermana Karina, ¿le va a regalar algo? Sí. ¿Qué le va a regalar algo? Bueno, a ella ya le compré un perfume, porque es el jefe. Hay que quedar bien con el jefe. Claro, amigo, amigo. Sí. Bueno, pero le regalas a la hermana y no a la mujer. Me parece raro. Claro. No, ¿cómo raro? Buen hermano, che, buen hermano. Pero hay un mal mayor, una mal pareja. Pero ¿cómo va a ser la noche buena? ¿Va a ser ahí en el Hotel Libertador? ¿Va a ser en la Quinta de Olivos? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo envíte el tonel? No, todavía estoy viviendo en el Hotel Libertador. O sea, que ahí va a ser, digamos. ¿Por qué demora? ¿Están controlando si hay micrófonos? Claro, claro. ¿Qué pasa con los amigas? Está todo, todo, o sea, digamos. Contaminado. Está todo. Todo está contaminado. No solamente de micrófonos, sino de malas vibras, de malas energías. Claro, claro. ¿Es cierto que usted va a agarpar su propia arquitecta para hacer cambios? Sí, sí, sí. Tengo que construir las cuchas para mis hijitos de cuatro patas y después tengo que reacondicionar la Quinta de Olivos en un lugar mínimamente vivible. Claro, claro, claro. Llamando a cambiar los colchones. ¿Qué dejaron a Alberto Javiola, que está tan destruido? Claro, ¿qué no deja? Un charco. No, no. Hay goteras. No andan las cañerías. ¿Qué pasa? Mucha onda. No. De todo. Piojo, ladilla. ¡No! ¡Qué tremendo, qué feo! ¿Va a exorcizar? ¿Se acuerda que nosotros le ofrecimos un exorcismo del Papa? Sí, digamos, o sea, fumigar, desratizar todo. Claro, claro. ¡Epa! ¡Qué fuerte! Hay que pasar motosierra y lanzallamas, digamos, o sea, todo. O sea, había ratas también, había ratas. Sí, eso... En la Casa Rosada, en Olivos, en todos lados. Sí, hay muchas ratas, sí. Y muy buena. Al cual. Y muy buena. Ratas coludas. Claro. Ratas coludas. No, el otro día estuvimos en la sesión en que espantaron a los fantasmas. Sí, claro, efectivamente, me acuerdo, me acuerdo. Ahora avanzamos al exorcismo. A los insectos, digamos, y depredadores. Está muy bien. Cuántas cosas para limpiar. O sea, está compleja para limpiar la Quinta de Olivos. ¿Vas a poner algún cuadro? A las ratas. Sí. A las ratas le digo, no hay queso. Ah, muy bien. Y así se rascan. Exactamente. No, no. Huyen como ratas. No, es que se les acabó el queso a varios, ¿no? Sí. Claro. Bueno, hoy cortaron con el contrato de las medialunas, presidente. Sí. Y los tostados. Sí, qué onda. Y los tostados. Qué bárbaro. Había curro ahí también. Ah, mita en todo. ¿Cuánto pagarían por cada medialuna? Sí, sí. La medialuna más cara de mil pesos. Mil pesos por medialuna. Bueno, pero Nelson dijo que llevaba mucho laburo a hacer las medialunas. Sí, bueno, mami. Pero igual. ¿Sabes qué? Ahora Adorni nos ofreció la chopera. No me agarres. Ocho de la mañana. ¿Está bien? Sí. Empezamos de temprano. Adorni llegó con un nivel de austeridad. No le puedo explicar. Ni un vaso de agua te ofrece Adorni. No, no, nada, nada, nada. Nada, nada. Adorni está... No hay plata. Absolutamente no hay plata. Está alineadísimo con usted, presidente. Tráiganse ustedes, eh. Claro, la vianda. Sí, sí. Él nos ofreció para pasar la Navidad que él trae la chopera de su casa. Ay, qué triste la imagen. Es muy buena. No. Sí, su pesa. No le gusta la nanafis. Imagínate la escena. Manuel con la chopera. Cuando había plata se tomaba la cruz a lo blanco. Al lado de la República, la chopera. No, no. O llegando la próxima vez con... Sí. Tres docenas de medialuna. De él de la panadería, él con el... Pero él con el ayuno intermitente no come. Claro, pero él con el ayuno intermitente no come. Entonces ahorra. No, pero el día que come. Ahorra. A pesar no le molesta. Es muy bueno. Lo lleva bien. Sí. Es muy bueno. Artículo número 1558 del decreto de desregulación de la mesa navideña. Se elimina el ananafis y todo lo que sea. Claro. Un brebaje extraño como sidra para niños. Horrible. No, que eso se vende mucho. Se está comprando. Los chicos quieren. Presidente, usted de comer en la noche buena, vio que hay gente que come pollo, come el viteltone. El peón. Pero hay gente que hace asado, por ejemplo. Claro, claro. Nelson contó que le van a hacer asado. ¿Qué comida come usted, presidente, en la noche buena? No, no, noche buena, digamos, un par de sándwiches y listo. Ah, amigo, qué autero. ¿Cómo es? Qué autero. Una para nada. Una de salame y queso. Claro, claro. La ensalada de fruta, cuanto menos, sí. Uno de viteltone y listo. Ya está. Ah, un muchachito vitel. Mirá, autera, sí. Sí, 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 sí. Bueno. ¿Y bebidas? Además de la chopera de Manuel, ¿qué preferiría? Claro, claro. Agua bendita, ¿qué es? Agua de la canilla. Agua de la canilla. Ah, de la canilla. Ya se está pasando. Cristina tenía su propia agua. Dale. Y Alberto tomaba la pomelo, ¿no? Sí, hoy había una crónica. Y andaba eructando por la vida. Ay, qué asco. Sí, sí, se lo veía. Hoy había una crónica de la reunión de Miguel con los periodistas que decía, bueno, y ofrecían agua que muchos sospechan que era de la canilla. Nunca de Biang, no. Estaba de la canilla, sí. No hay plazo. Otabilizada por Malena, ¿eh? Otabilizada por Malena. Uy, mirá qué miedo. Tomen sin miedo. ¿Qué? ¿Qué? ¿De Walking Dead? Tómenla sin miedo, tómenla sin miedo. ¿Qué menú van a...? Sergio, Tomás, qué menú navideño para celebrar ustedes, los masa. Qué Navidad de mierda vamos a pasar, ¿no? Se va a hacer un asado el tigre. Usted que la imaginaba la celebración a Quinto de Olivo, ¿no? Había llevado los muebles. Sí, claro, claro. Qué caro. Yo que me imaginaba bailando en Zunga con Mami Mo. A la vera de la pileta. ¿Dónde anda Mami Mo? Bailando, Mami Mo. ¿Trabaja? Sí, está con el teatro todo. Está con el teatro. Bueno, es un lindo cúrrese para usted. Podría subirse a las tablas. Claro, claro, claro. ¿Qué obra haría, Sergio? ¿Qué obra haría? Yo haría ahora, por ejemplo, Desarmame las Lelix. Por sí o por no. Claro, gran título, por sí o por no. Gran título, pero una obra de Moria. Por sí o por no, muy guay. Ese es el título. ¿Cómo dice Moria, papá? ¿Cómo dice papi? ¿Cómo dice Moria? Papi, mi amor. Mi amor. Por sí o por no, mi amor. Así tendría que ser. Es muy bueno, es muy bueno. Sí. Bueno. Ahora, una cidrita y a dormir temprano. Claro, claro. ¿Qué va a festejar ahora, mamita, mamita, mamita? Bueno, saludamos a Carlos. Sí. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen Natale, Pertutti. Hola, Carlos, querido. Muy bueno. ¿Vos tenés pinta de ser el que se distraza de Papá Noel? Sí, sí, pánico. Claro, sí. Sí, sí. Siempre me toca ponerme un almohadón en la panza. Sí. Ajá. Mirá. Una barba y gritar ¡Jos, jos, jos, jos! Qué imagen, ¿no? Qué imagen. ¡Feliz Navidad! Qué lindo. Carlos, la rompiste este año. Sí, gran. Tremente, tuviste un año, pero brillante. Espectacular. ¿Vos también, Nacho? Sí, claro. Muy bueno, muy bueno. Este año me rompieron. No, no, no. Gran año. No, Nacho, tuviste un gran año y vas a tener muchos años mejores que... ¡Qué bueno! ¡Ah, la peoroso, Carlos! Gracias, Carlos. Un auténtico Papá Noel. Bueno, repartinos, regalos a todos ahora. También para Cristina. Solo puedo repartir elogios. ¡Wow! Es lo único que puedo repartir. Porque lo demás es caro, no hay plata. Feliz Navidad para Alejandra, para María Eugenia, para el querido Nelson, para toda la gente de la producción, para Sol Durán, para Juli Vismara. Muy bueno. Acá pasa Nacho Mendilarsu, de TN. Muy bien. Le mandas un saludo. Le mandas un saludo, sí. Eso es a Nacho, por supuesto. Que es el que firma los contratos. Claro, al que marca hay que saludar. ¡Qué bueno! Está con el contrato de Johnny Viale, ahí está. La letra chica, ese es el problema. ¿Por qué se...? Ah, se va a manejar un proseguro, un camión de proseguro. ¡Qué carajo! Bueno. Que puede, puede. Bueno, Alejandro Santoro dice, el mejor pase de la radiofonía argentina. Alejandro Santoro. Vale, gracias. Otro con elogios. Dice, te dejo un chiste. Una mujer de unos 65 años aproximadamente, tenía que hacerse el control ginecológico. Estaba un poco nerviosa porque era la primera vez que lo hacía después de la pandemia y con nuevo médico, ya que es un médico de toda la vida, se había ido de gira. Llegó el momento, entró al consultorio. El médico le pide que se ubique en la camilla para revisarla y proceder a diagnosticarla. Luego de unos minutos, termina con la revisión, comienza a escribir en la computadora. La mujer pregunta si está todo bien, a lo que el médico responde sí. Solo tenía una observación para hacer. Noté que usted tiene un cabello totalmente canoso. Sin embargo, es totalmente negro. A lo que la mujer le responde, pasa que aquí arriba tuve muchas preocupaciones y acá abajo solo satisfacciones. ¡No! ¡Qué linda que es!